Hoy es el último encuentro, el sexto, del curso a las escuelas que brinda el CIAP, Escuelas Agrarias de Argentina y Uruguay, así que hoy es el último evento. Acá tenemos a la Escuela de Agronomía que siempre nos acompaña desde la universidad y bueno, estamos ya por iniciar esta instancia. ¿Cómo han estado trabajando en esta propuesta? Se han hecho seis encuentros que están relacionados a los sistemas informáticos de gestión, que brinda el CIAP de manera gratuita. Los primeros módulos, el primer módulo en realidad, abarcamos todo lo que es la parte más productiva, lo que es sistemas al aire libre, sistemas en confinamiento, sistemas en cama profunda. Después, el segundo módulo trabajamos con el sistema de seguimiento de actividades porcinas, que es un sistema que permite hacer control de aspectos reproductivos, productivos y económicos. Y en el tercer módulo, que también constó de dos encuentros, estuvimos trabajando con un sistema que se llama costo de producción porcina, simulación, que lo que hace es evaluar posibilidades o distintas estrategias y lo que ofrece son resultados económicos, básicamente. ¿Están participando de escuelas de manera virtual también? Sí, sí, la mayoría están en forma virtual de distintos lugares, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de La Pampa, de San Juan, de San Luis, de Santa Fe y, por supuesto, también de Uruguay. ¿Y cómo evalúan todo este proceso? Sí, esta es la cuarta edición, así que estamos siempre muy contentos. El contacto con las escuelas y la vinculación con las escuelas es muy rica desde todo el punto de vista, desde la parte de los conocimientos, en la parte que los chicos cuentan las experiencias y cuentan qué hacen en las escuelas, arman videítos y los compartimos para todos. También tenemos un espacio que es un grupo de WhatsApp, como se hace habitualmente, en donde vamos interactuando, las escuelas plantean problemáticas y docentes de otra parte del país responden. Así que sí, es una actividad muy enriquecedora.